Real hasta la muerte, oíte Jesús me tiene pensando en esa noche Que hicimos el amor El diablo me tiene pensando en esa noche En que perdí tu amor Te perdí a ti, perdí mi alma Me está matando el dolor No he podido llegar al cielo Porque tú tienes mi corazón Amor, dejante Pasión, dejante Baby, déjame amarte Déjame devorarte Como los tiempos de antes Princesa, yo te amo Bebé, te necesito Y mientras más pasa el tiempo Más te sigo extrañando Mi reina, yo te amo Bebé, te necesito Y el tiempo sigue corriendo Y yo sigo agonizando Yo no puedo dormir solo En brazos tú no extrañas y tus recuerdos no se van Yo me acuerdo, ya me impuso el polo Y tú acostás en mi cama y victoria sin creer a tu opa Desde mañana mientras yo rompo el feeling Viviendo codeína con Yoli Ceniza hay donde hubo fuego Me pone necio como a Romeo Si es real, tatúate mi nombre Te lo prometo, voy a llevarte a Londres Que te pasó, yo siempre fui tu hombre Extrañando tu pelo de oro y tus ojos de cobre Si es real, tatúate mi nombre Y vuelve pa' atrás y olvídate de ese hombre Baby, mírame a los ojos Y dime que yo no soy la luz de los ojos de tu vida Yo te amo Bebé, te necesito Y mientras más pasa el tiempo Más te sigo extrañando Mi reina, yo te amo Bebé, te necesito Y el tiempo sigue corriendo Y yo sigo agonizando Anarca Grandi, él trae Versace con los tacos Versace, mi camisa, la correa y los zapatos Intocable en error, rey contigo y con el Draco El primero, yo y segundo, tú y después los aparatos En el ponente está el baúl y atrás está el motor Que el amor sin la felicidad y sin el dolor Se sufre y se ríe, pero qué rico el calor Te encima mi vulnerable y haciéndote el amor Mami, tú me metes y yo me enterro dentro de ti Tan rica que de brazo me toquen amor pa' ti Tocándonos por el teléfono, vente pa' mí Vine toda la vida bien rico hasta que salí Baby, hablándome al oído bien sexy, baby Yo nunca pude olvidarme de ti Bebé, yo sigo esperándote aquí Contigo hasta la muerte Bebé, te necesito Y mientras más pasa el tiempo Más te sigo extrañando Mi reina, yo te amo Bebé, te necesito Y el tiempo sigue corriendo Y yo sigo agonizando Anuel Amar a quien no te ama es como tirar sal vacío sin hala, bebé Pero me extraña vida y esperanza, oíte, baby Real hasta la muerte Chris Jedi Gabi Music Maradime Fravian Los Intocables, los Illuminati, bebé Y yo quiero devorarte, baby Si supieras lo que quiero hacerte Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos, ya no hay gravedad Y solamente tú me haces delirar Cuando estamos solos en la intimidad Cuando estamos solos en la intimidad